Que referencia a la herencia, aparte de los cinco hijos que tiene reconocido Maradona y aparte de este muchacho Santiago Lara, sé que hay tres hijos en Cuba que ya están empacando las maletas para irse a Buenos Aires a discutir la parte de la herencia que dicen que le toca. Así que, como bien dijo Leonel, esto solo empieza. Hay una parte importante, lo que pasa es que en Argentina no es políticamente correcto, los argentinos tenemos un gran defecto que es que no nos podemos meter con nuestras estrellas, con nuestras figuras, pero una gran mayoría de argentinos tenemos a Diego Maradona como un ídolo en lo futbolístico, en el deporte, ha hecho cosas que nunca más se hicieron y que yo no sé si se van a volver a hacer. Bueno, ¿y Messi? ¿Y Messi? Pero hay cosas que todavía no logró hacer Leo Messi y ojo, y no es que yo lo esté menospreciando, creo que el famoso gol contra los ingleses y no el de la mano, el otro gol, hasta ahora nadie lo ha podido hacer y si alguien no llega a ser parecido hay que tener en cuenta que fue en el entorno de un partido en un mundial de fútbol. Es decir, y Messi no es el único del equipo, el equipo de la Argentina es un equipo, como estoy diciendo, pero Messi todavía, siendo la figura que es, no ha podido, porque nosotros le delegamos la responsabilidad, no ha podido traer una copa del mundo. Estuvimos muy cerca, todavía no, pero digo, los argentinos tenemos, un segundo, de endiosar a la gente y no poder hablar, pero recordemos que también Diego Armando Maradona tuvo una vida más allá del fútbol y esto es lo que muchos les reprochan, las actitudes de no haber reconocido a los hijos, de tener distintas actitudes con la gente. De su prepotencia, ¿no? De su forma. Sí, igual hay que reconocer algo, fuera de lo que se ve, y lo digo por conocimiento personal, Diego Maradona era una excelente persona, una persona muy generosa, no había persona que no le pida un autógrafo, una foto y él se pare y él tenga en sus manos una lapicera para decir, yo te firmo, esté donde esté. Bueno, depende del humor, depende del humor, porque yo lo vi en el documental en Sinaloa, cuando él estuvo de director técnico, lo vi hace algunos meses, cuando empezó la pandemia, porque a mí me parece un hombre fascinante, aparte soy hija de futbolista, entonces he crecido toda la vida en el fútbol y tiene su carácter y de repente decía, ábranse las aguas para que pase el rey.